Hola, soy Pablo Chacha y soy instructor de parkour en Gimnástica Cuernavaca. El parkour es una disciplina que nace en Francia hace unos 30 años, un poquito más, esta la desarrolla un chico que se llama David Bell, bueno ahorita ya un señor, y la disciplina consta de ir de un punto A a un punto B de la forma más rápida posible utilizando una cosa que se llama el método natural. Este método natural lo ocupaban los militares, el papá de David Bell era militar, ellos vivían como en una granja y entonces ese método natural lo utilizaba para entrenar en la granja y todas esas cosas. Se van a vivir a la ciudad, a París, y traslada ese método natural a los edificios, casas en la ciudad y de ahí nace el parkour. Las habilidades que se desarrollan son 100% físicas, mucha fuerza, mucho equilibrio, pues desarrollo de habilidades motrices, 100%, según los ejercicios que trabajemos va a ser la parte del cuerpo que vamos a desarrollar, ocupamos mucho la fuerza en piernas, brazos y muchísimo yo creo que es la base, el abdomen. Si no tenemos fuerza en el abdomen, nuestro equilibrio va a estar de lo peor, entonces equilibrio es lo que más necesitamos también para poder desarrollar esta actividad. Aquí en gimnástica los entrenamientos comenzamos con 15 minutos de calentamiento cefalocaudal, o sea empezamos de la cabeza hasta los pies, haciendo una lubricación articular y después hacemos un calentamiento con elevación de frecuencias, entonces los ponemos a correr, saltar y muchas actividades donde empiecen a poder sudar, te podría decir. Y después comenzamos según el aparato, como están allá atrás, vemos el ejercicio, tenemos la planeación según el día de la semana, ocupamos un aparato diferente, ya sea trampolín, sea viga, sea nuestra área específica de parkour que está por allá atrás, o barras, y ya según el aparato vemos los ejercicios. El parkour ya está federado por la Federación Internacional de Gimnasia, entonces ya es un deporte oficial se podría decir, tienen que hacer un manual completo de eso y con eso ya va a venir niveles y todo, pero aquí lo manejamos intermedio, básico y avanzado. Aquí lo que pedimos para la clase de parkour de edad son 5 años, de 5 años en adelante, más pequeños, es más difícil trabajar con ellos, ya que su cuerpo aún está aprendiendo a moverse bien, a controlarse y a conocer todo su cuerpo. Pues yo creo que es una actividad para todos, más que nada, no específicamente para niños que son inquietos, tienen mucha energía o son más tranquilos, yo creo que es para todos. Nosotros ocupamos una frase que es ser y durar en el parkour, es como una ideología muy bonita que tenemos, que tiene que ver como de tienes que hacerlo y tú puedes hacerlo y también ocupamos eso de si hay un obstáculo tienes que brincarlo. Entonces no solo es para niños, también puede hacerlo adultos, jóvenes, todos. Los invitamos a la clase de parkour aquí en Gimnástica Cuernavaca, de lunes a viernes, de 4 de la tarde a 8 de la noche y el sábado de 10 de la mañana a 2 de la tarde. ¡Vamos!